Tus maneras y tu modo de vestir te definen al primer minuto Tus zapatos y tu gama de colores, la camiseta y la marca de tus jeans Y en diez segundos radiografía encasillado por tu forma de vestir Y el que quiera que se quite el disfraz, y el que pueda que se quite el disfraz No hay manera, quítate el disfraz, porque desnudos nadie nos va a brillar Por tus frases, tu forma de hablar, por el tono, por el ritmo, la velocidad Por los silencios y por tus argumentos, tarde o temprano te vamos a encasillar Y en diez segundos radiografía encasillado por tu forma de hablar Y es que el que quiera que se quite el disfraz, el que pueda que se quite el disfraz Y no hay manera, quítate el disfraz, porque desnudos nadie nos va a brillar Por lo que tienes, por lo que tienes, y entre las piernas, lo que dejaste aparcado ahí Por tu cartera, tu visa de oro, por tu visito adosado o chalé Y en diez segundos radiografía encasillado por tu partner Y es que el que quiera que se quite el disfraz, el que pueda que se quite el disfraz No hay manera, quítate el disfraz, porque desnudos nadie nos va a brillar